Hola, soy Solrack y les voy a contar una historia muy antigua, antes de que naciera el papá de tu abuelo. Esto era antes de que el mundo se moviera, entonces todo era muy diferente. Yo en ese entonces iba a la preparatoria, ella era un año menor que yo. Ella tenía muchas efélides en su rostro, sus labios siempre estaban rojos, su piel era muy muy blanca, así cabrón como la nieve, cabello castaño, corto, más o menos bajo de los hombros. Como ella vivía muy cerca de mí, siempre la visitaba todas las semanas, caminando. La cita siempre era estar enfrente de su casa, en una de esas sillas que se mecen, que era lo suficientemente grande para que los dos estuviéramos acostados ahí. Teníamos apenas un mes saliendo, nos besábamos, a mí me gustaba mucho, yo tenía pensado hacerla a mi novia. Igual, ¿no? Era una cita como cualquier otra, pero la diferencia es que cuando tú estás morrito y son las primeras morras que te estás agarrando, pues no mires las consecuencias, te prendes muy rápido, no sabes lo que estás haciendo. Y yo le estaba besando, ella me estaba besando, empecé a tocar su cuerpo, hasta que llegó un momento en el que yo ya no me podía detener, ella ya no quería que yo me detuviera, y estaba pues mi mano dentro de ella, ella estaba sobre mí casi, y abre la puerta de su mamá. Fíjate Silvestre, estás vivo, si estás bien pinche pendejo. No había manera de escapar, no había manera de correr, y estábamos semidesnudos. No hice absolutamente nada más que verlo a los ojos a la señora, ¿qué más podía hacer? Quedé viendo a la señora fijamente, ella se nos quedó viendo como unos 5 a 10 segundos, que fueron los segundos más largos de todo ese día. Realmente abrió la boca, nos miró, y dijo, oye, mañana tienes escuela, entonces no te metas tan noche. Le valió 30 kilos de verga. No sé si fue por vergüenza, ella no supo cómo reaccionar ese momento, pero no nos dijo nada. Paramos, y ella se despide de mí, y yo me quedo ahí como un minuto todavía semidesnudo ahí, casi picándome en un ojo, como de que no mames, ¿qué pasó? Le voy caminando a mi casa, y cuando llego, le envío un mensaje y le digo, oye, ¿dijo algo tu mamá? Que no le dije absolutamente nada. Pero me daba cuenta que cada vez ella me empezaba a responder menos, y menos, y menos. Lo que pasa fue algo que jamás en mi puta vida me había imaginado. Resulta que una semana después, ella me dice que ya no puede salir conmigo porque regresó con su novia, pero eres mujer. Y me dijo, sí, soy bisexual, me gustan las mujeres también. En ese tiempo en mi puta vida sabía que existían las mujeres lesbianas, no había representación de ellas en películas, ni en series, ni nada en ese momento. Era el mundo muy, muy diferente. No mames, yo no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Lo googleé, lo leí en Wikipedia, no lo entendía, le pregunté a mis hermanos. Estaba así como de, ¿qué pedo? ¿Cómo que a una mujer le gustan las mujeres? Todo ese fin de semana me quedé traumado comiendo pizza en mi cama, pensando qué chingados había pasado. Es una historia que todavía la recuerdo, todavía me asusta todos los días, y por eso se las estoy contando. De hecho, después me volví a encontrar con ella, y ella ya tenía otra vez un novio, entonces efectivamente pues si era bisexual, y ahorita creo que está con otra morra, y creo que se va a casar con ella, no sé. Yo sé lo que estás pensando, ¿no? Tú puedes preguntarte cómo era posible que yo no supiera que existiera una mujer lesbiana, pero es que en ese tiempo el mundo era un lugar muy, muy diferente. Si quieres que te cuente más historias de este tipo, que tengo un montón, déjalo en los comentarios.